Bueno, seguimos avanzando, volvemos a nuestra cancha. Antes de nuestra cancha nos vamos hasta el circuito Oscar Crespo. ¡Cocha la vista en la capital! Así partían las primeras máquinas. Tanto las vueltas de clasificación, el sábado y el domingo. La fiesta grande de los chukis saqueños. ¡Sí, señor! Ahí aparece Roberto Saba, que fue solitario en la categoría Rally 2. ¡Sí, señor! Y además que Rolando Cerega fueron los grandes ganadores de la competición. Una competición o una escudería peruana que visitó la capital del estado. ¡Sí, señor! El recorrido en la ruta de más de 40 kilómetros en el circuito donde todo piloto de automovilismo quiere correr. Es una asignatura pendiente donde todos los chukis saqueños disfruten y se vuelcan a lo largo de los kilómetros de recorrido. Ya sea en las carpetas asfálticas, en la ruta de tierra o cuando pasa por el centro de la ciudad. Esta competencia pasa por plena Plaza 25 de Mayo. 52 años, mucha historia, mucha adrenalina. Realmente es una fiesta deportiva. Pero hay muy prudencia también y eso es lo que llama la atención. Seguramente se van a tomar muchos recaudos para la seguridad de las próximas ediciones. Van a ver estas imágenes, ¿no? De lo imprudente de algunos... Ahora estamos con el accidente. Mirá al Jimmy. Se mete la culeta. ¡Epa! Ya no puede controlar la máquina. Afortunadamente no hay heridos. Simplemente sustos. Jimmy Sajiré. Veamos otra toma. ¡Uy! ¡Viva! No controla bien. Se mete la culeta. ¡Wow! Sale de la misma. Pierde el control de la máquina. ¡Mierda! Y se va contra los espectadores. ¡Mierda! Sorprendente. Bueno. Llamó mucho la atención. Vamos a meternos en el habitáculo de este coche, si les parece. ¿Sí? Vamos a meternos en el habitáculo. Escuchen. Acelerando, acelerando. Ya está, ya. Izquierda 7 larga. A fondo. Y 50. A los 50. Izquierda 9 larga. No le tengas miedo a esta. No le tengas miedo, le dice. A esta no le tengas miedo. Ya. Y acá, izquierda 5 y derecha 5. Esta es en la lenta. Esta es en la lenta. Esta es en la lenta. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Hazen la lenta, Jimmy! ¡Puta mierda! Bien. Le dijo primero, esta acelerada. Y cuando le dijo hacer la lenta, Jimmy nunca la hizo lenta. ¡Jimmy! ¡Jimmy Sanjines! A ver, nos vamos a meter en el auto nuevamente. ¿Les parece lo que le dice el navegante? Hay que hacerle caso al navegante, al copiloto que está con la hoja de ruta. Por favor. Vamos a meternos en el coche de Jimmy Sanjines una vez más. Y ver cómo se vivió el accidente de este La Máquina, uno de los tantos accidentes. Reitero, afortunadamente, sin daños personales. Vamos al habitáculo, por favor. A ver. Bien. Es el coche. Ahí está. A ver, lo escuchemos. Ya está, ya. Yo quedé izquierdo, piloto. Esta es larga. Esta es larga. Acelador a fondo. 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 A los 50. Izquierda 9, larga. No le tengas miedo a esta. Larga. A esta no le tengas miedo. Y acá, izquierda 5 y derecha 5. Esta es en la lenta. Esta es en la lenta. Lenta. Esta es en la lenta, Jimmy. Lenta, Jimmy. Lenta, Jimmy. ¿Cómo estás en la lenta, Jimmy? Jimmy. Puta mierda. Eso. Jimmy. Bueno. Eso es lo que sucedía en el circuito de Hercules. Ahora sí. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que toma su recaudo, siempre atenta a la competencia porque se reúnen muchas familias. Pero hay algunos otros imprudentes, por ejemplo. Van a ver ustedes lo que pasa en otro de los lugares. Vamos a ir de la Prosperina a otro lugar de la ruta por Coracora. Miren cómo se va a cruzar este tipo. Qué imprudente, ¿eh? Viene la máquina toda de la velocidad. Vamos a ver una vez más. Ahí. Mira cómo se cruza. Está yendo a más de 120 kilómetros por hora en esa recta. Este piloto. Bueno. Hay que poner vallas. Hay que existir cada vez. La gente asiste más a la ruta. O sea, no hagamos de que esta pista deportiva tenga sanciones y sea suspendida por la influencia de la gente. El circuito Caracel fue grande por su público, por su afición. Seamos educados, nos controlemos. Para que siga esta competencia siendo el circuito urbano más exitoso del automovilismo en el mundo, sobre todas las cosas. Inclusive, pilotos hasta de 11 años participaron de la competencia. Escuchen a este gallardo competidor peruano. Él llegó, no participó el domingo. Fue con piloto el domingo, pero sí corrió el día sábado. Lo mismo que manejar, digamos, un kart, una bici. Limón, acelerador y freno. Pero solo con carga aumenta, se le envía y... Ah, sí. En los estudios, bueno, estoy bien también agradecer a mi colegio que me ha permitido este permiso. Y muy agradecido con todo mi colegio en Nova. ¿Qué te gusta? ¿Qué materia te gusta más? Matemática y ciencia. O sea, vas a estudiar algo relacionado con eso. Sí. Por ejemplo, ¿qué te llamó la atención a estudiar? Ahoritita los cuerpos. Los cuerpos celestes y en matemática, todo. Todo de matemática. Sí, para mí no es un deporte, no es una profesión. Es un hobby que yo lo hago. Y para mí esto es algo emocionante. ¿Alguien va a volver al circuito Esquerresco? Sí, voy a intentar volver, yo creo que sí. Gracias, Marcelita Zuleta, también conversando ahí con ese niño, un niño de 11 años. Y a ser, es peruano y volverá al próximo año. ¿Cuál era el problema para que él no pueda participar? Bueno, estaba en un riesgo, ¿no? En el riesgo de su participación. Que no le daban permiso en la escuela. Bueno, le dieron el permiso y bueno, pudo correr acá en la capital. A Adriel es el nombre del muchacho, sí. A él y por supuesto a toda la familia. Corre con el papá. Bueno, de las cosas de color que nos deja el automovilismo en el circuito Carcresco, todo un éxito. Felicidades a todos los UKs y a aquellos por vivir su fiesta como se lo merecen. Este sábado, la Champions es de Bolivisión. Gran final, Manchester City.